La obra literaria de Gustavo Bolívar Los Castaño Una familia como cualquier otra Con diferencias y opiniones Hoy un par de años a trabajar honestamente Y resulta, llego aquí a la casa y todos son subversivos pues La guerrilla roba a los ricos y le dan a los pobres La guerrilla roba y secuestra Pero un día la armonía y la tranquilidad se acabaría La familia vamos a brindar por nuestra felicidad Salud Felicidad de tu mamá Al verse enfrentados a una lamentable tragedia La muerte de su padre Marcó un camino que nunca debieron haber elegido Por defender el honor de su familia Juraron tomar venganza La más reprochable, sangrianta y dolorosa De la que todo un país sería testigo Estos guerrilleros son el cáncer de este país señores Y nosotros los Castaño nos vamos a encargar de exterminarlos Venganza de la peor Así toque acabar hasta con la última gota de sangre Castaño Con la memoria de mi padre Vamos a matar hasta el último guerrillero de este país El canal RCN presenta Del mismo creador del capo La historia jamás juntada De los hermanos Castaño Tres, Cainés Fidel, Vicente y Carlos Tres hermanos equivocaron el camino Y marcaron una época de violencia indiscriminada en Colombia Cegados por el odio y el desprecio Deciden conformar un grupo al margen de la ley Para impartir justicia por mano propia Les cortan las cabezas y pa'l río Ni un guerrillero más Mucho menos un secuestro Y mucho menos que nos vayan a matar a alguien Vamos a sacarlo no solo de la zona Vamos a sacarlo del país señores Que regresen en los buenos momentos Donde podíamos salir nosotros Ir a la finca tranquilamente Llegó la hora de organizarnos señores Y armarnos De formar un ejército Que defienda los derechos de nosotros De los ganaderos Por eso quiero presentarles hoy oficialmente El primer ejército colombiano armado Para defender los derechos de los colombianos Las autodefensas campesinas de Colombia ¿Es así o no señores? Pero ellos no estaban solos Sus cómplices Y los financiadores de sus grupos militares Eran los narcotraficantes más buscados del país ¿Cuánto nos cuesta armar un ejército? Ni el berraco ni el berraco Ahora dicho Fidel Vea lo que nosotros queremos Es montar el ejército más berraco Que haya existido en la historia de este país Y única y exclusivamente Para exterminar la guerrilla ¿Cómo la ve? Quienes después Serían sus peores enemigos El comandante Fidel Dentro de poco va a volver a estar aquí al frente de las tropas Él está haciendo una importante misión Él Va a matar a Pablo Escobar Gaviria Este bandolero que tanto daño le ha hecho a este país Los castaños Llegaron a conformar el ejército privado más grande del mundo Y convirtieron a todo un país En un infierno Persiguiendo y asesinando a líderes políticos Y a los personajes de la vida nacional Que se proponían a negociar la paz Y que nunca estarían de acuerdo con este régimen Una historia donde ejércitos enteros al servicio del crimen Acabaron con vidas inocentes Será traído para la fuerza La sangrienta venganza No devolverá la paz de su familia Por el contrario La ambición La traición Las bajas pasiones El rencor ¡Castaño! Fueron los sentimientos que se impusieron entre los hermanos Castaño 3. Cainés La historia jamás contada de los hermanos Castaño Una gran producción de RTI Televisión para el canal RCN 75 capítulos Donde la acción y la pasión no tendrán límites Grabada con la más alta tecnología Y equipos de alta definición Más de mil extras Y una mezcla de grandes e imponentes escenarios Más de 200 locaciones Para recrear esta historia Con un elenco de primer nivel Gregorio Pernilla Elquil Díaz Julián Román 3. Cainés Elquil Díaz Elquil Díaz Elquil Díaz Elquil Díaz Elquil Díaz Julián Román